El emprendimiento es algo que yo creo que es innato a cada una de las personas y es algo que las personas debemos de potencializar o tratar de desarrollar. Debe ser como estar dispuesto a fracasar en el número de veces porque eso no es sencillo. Mi nombre es Alejandro Parra, soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano en la ciudad de Medellín en el pregrado de Administración de Empresas. Adicionalmente también soy tecnólogo de Administración de Empresas Agropecuarias del SENA. He trabajado con una compañía americana de genes que se llama CPM Collections Inc. Soy en el enlace entre la compañía en Estados Unidos y las empresas proveedoras aquí en Colombia. Al Politécnico Gran Colombiano llegué coincidencialmente, me encontraba fuera del país, llegué en noviembre del año pasado. Escuché la cuña diciendo que usted terminó también una tecnología en el SENA, ¿por qué no terminó de hacer la profesionalización en alguna de las áreas? Yo pensé, ¿por qué no? Una de las cosas por las cuales yo elegí el Poli para terminar mi ciclo de profesionalización fue primero el campus universitario. Considero que es un campus universitario que es muy completo, tiene unas áreas de sistemas que son muy competentes a nivel local. Tuve mucha empatía con las personas del Poli, tanto el área administrativa como el personal docente. O al contrario, una actividad... En este momento podríamos hablar que mi sueño es ser el Avon, pero de la ropa latina en mercado internacional. Avon es una compañía que tiene a nivel mundial más de 5 millones de vendedoras por catálogo. Usted se imagina usted con 5 millones de vendedores de blue jeans, levanta cola o de blusas por todo el mundo. ¿Cómo me va a ayudar el Poli en este proceso? Me está terminando de dar unas bases, me está aterrizando una cantidad de ideas que tenemos como personas y como soñadores que somos y como emprendedores a volverlas más reales. Entonces los invito a aprovechar la oportunidad. Terminen de hacer su sitio profesional, ya sea que se quiera contratar en una empresa o ser empleado o quiera multarse en propia empresa, pero hágalo de una forma consciente.